Y de nuevo te traigo a que puedas estar soñando, leyendo, donde puedes estar encontrando libros en español, en inglés. Miren por aquí, la vida de los secretos. ¡Mumum! ¡Libros! ¡Libros! ¡Decapitán calzoncillo! ¡Soy en la ilusión! ¡Jun Bichon! ¡Miren! ¡Mircy! Una cerrita llamada. ¡Mircy! ¡Lola! ¡Tienes tres deseos! ¡El pirata! ¡Malestina! ¡Gustavo el fantasma tímido! ¡Por Flavia Drago! Así que vamos a estar leyendo por aquí. ¡Gustavo el fantasmita Flavia Drago! ¡Miren qué cosa! ¡Gustavo era un fantasmita! ¡Como cualquier otro ser paranormal! ¡Le gustaba hacer las cosas que le eran normales! ¡Atravesar paredes! ¡Hacer volar objetos! ¡O brillar en la oscuridad! ¡No había nada en el mundo que él amara más que tocar el violín! Bueno, casi nada. ¡Gustavo estaba secretamente enamorado de Alma, la monstrua más bonita del pueblo, pero también tenía un pequeño problema! ¡Gustavo era tan tímido que algunas cosas que parecían espantosamente complicadas en la rulleta y lo peor de todo esto! ¡Hacer amigos le resultaba aterrador! ¡Gustavo jamás se había atrevido a hablar con ninguno de los monstruos! ¡Ay, qué se pega! Intentó acercarse a ellos De muchas formas distintas Pero incluso cuando estaba frente a ellos Nadie lo podía ver Gustavo anhelaba ser parte de algo Más que nada Soñar con tener un amigo Ser valiente Tengo que dejar que los otros me vean Pensó Así que decidió escribir una carta Una muy especial Queridos monstruos Me complace en invitarlos a mi concierto de violín Que tendrá lugar donde la fiesta del Día de los Muertos La próxima luna llena en el cementerio Estaré encantado de contar con su presencia Gustavo el Fantasmita Conforme el tiempo pasaba Gustavo no podía dejar de pensar ¿Y si no llega nadie? ¿Y si no les gusta mi música? ¿Y si no les gusto yo? Pero esa noche era la noche Esta vez no podría esconderse Solo que Ni un alma llegó Y se puso muy triste Entonces Gustavo decidió hacer lo que más amaba La música lo hizo feliz Tan feliz que comenzó a brillar Y como resplandecía Gustavo Disculpanos por llegar tan tarde Queríamos conseguirte flores Y lo único que conseguimos fue perdernos Pero de pronto Escuchamos tu música Y vimos tu resplandor Nos encantó tu concierto ¿Te gustaría juntarte con nosotros? A partir de ese momento La vida de Gustavo cambió Por completo Y todos descubrieron Que aunque no era muy Praticador Él era el mejor Ayudando Y protegiendo A sus amigos Pero sobre todo Gustavo nunca dejó De sorprenderlos Y ellos nunca dejaron De quererlo Y Final Gustavo el fantasmito tímido Flavia Y me acompañarías A leer otro libro Déjame en comentarios Si quieres estar leyendo La perrita detective Detective ¡Gracias! ¡Gracias!